Yo creo que jamás de los jamases te vas a olvidar de esta receta, mojar al ajillo y para rematar al horno. Comenzamos cortando en pedazos grandes a lo que lleguen los locos, el cebollín, también el gas lacrimógeno o bien sea la cebolla, la que más te guste, la blanca o la morada. Champamos todo en la procesantina con bastante dientes de ajo, con sila que estaba en el antro y los coloretes son sal, pimienta, orégano, aceite de oliva y 254 gotas de limón. Todo es autobús para que comience la procesadera de la procesantina. Y mira esta nena, esta mampana, una mojarra de casi dos kilos y medio. Para que como un ejército, la pesqué en el océano del supermercado. Llamamos a Joaquín, 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 para que le haga unos cortes a la mojarra y le entre bien el menjurje que hicimos anteriormente, con anterioridad. Mucha vaina buena, vea. Embadurnala, empápala, vuélvete un masajista profesional. Con este delicioso menjurje, la vas a cubrir toita, desde el juanete hasta la cabeza. Arriba, abajo, por dentro, porque ahorita vas para adentro. Esto está facilito, yo no te doy recetas difíciles para que no te compliques la vida. Yo siempre pienso en ti, porque eres de mi sobaco entero. Llámate a Yasuri y Emile para que piquen unos pimentones y unas cebollas, porque vamos a usarlas como cama. Vamos a costar esta belleza. Mira, en un recipiente de esos que aguantan buena candela, le ponemos la sábana a la pechichona, con papel aluminio, para que quede bien cubierta. Porque esta animal va a chupar buen calor ahora. Chámpala en el horno a Totembal, para que chupe calor a 200 grados centígrados, unos 30, 35 minuticos. Y mira el resultado, una deliciosa mojarra de ajillos, y nada más y nada menos que al horno, papá. Que la puedes hacer en la freidora de aire, sí, si te cabe el recipiente, jondéala de pecho. Y es que la freidora de aire es prima hermana del horno, lo que pasa es que están criadas en pueblos diferentes. Decoramos con cebollín chino, o con lo verde del cebollín y tolis. Que comience la encajadera de la encajantina.